¡Vamos! 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 ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te empiezo? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Adiós? ¿Y a qué no? ¿No me importa? ¿Y ahí ves? ¿Cómo te quedas? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¡Gracias! ¡Gracias!